Y, hola amigos del YouTube, bienvenidos a este, juguemos Gears of War 3 Al fin, después de mucho tiempo y de tantas veces que me lo han pedido que ya hasta perdí la cuenta Vamos a jugar a un Gears of War aquí en el canal, vamos a jugar una partida, espero por equipos Partida, no sé, a ver, igualada ¿Qué dice aquí? Bla, 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 no sé, soy analfabeta Eh, sepan que esta es mi primer partida después de casi un año y medio Miren, estoy totalmente pelón, 0, 0, 0, me hicieron nivel 11, no sé por qué, pero yo no he jugado nada Y ni siquiera es mi perfil, por favor no me agreguen a este, porque este es algo así como mi mini me Es mi hijito, así yo lo hice, es un Marco Ayabusa falso, este, nada más lo abro cada mes A veces me pongo a sacarle logros, pero no, este, no me agreguen a este perfil, es falso Ya saben que mi Gamer Tag original es Marco Ayabusa con S, como lo ven en la parte superior izquierda Y en este juguemos vamos a platicar un poco sobre mi experiencia con los Gears Y les voy a explicar por qué no subo Gears of War 3, bla, bla, bla y todo eso Ay, Arely Ayabusa quiere party, no puedo Arely, en este juguemos voy a hablar de otras cosas Ah, qué pasó, ya encontró, no sé, no sé, hace muchísimo que no lo juego Bien, bueno, vamos a comenzar hablando sobre por qué Marco, por qué nunca juegas a Gears of War 3 Acaso lo odias, eres un fanboy de Halo, bla, 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 no, no es que sea fanboy de Halo ni que no me guste De hecho Gears of War es una de las franquicias, creo yo, que más poder le dan al Xbox, ¿no? Es un juego excelente y eso que solamente me tengo que conformar yo con las campañas O, bueno, sí, vamos a escoger a la Sam, esta, la morena ardiente de fuego, jijijiji Nos tocó ser Gears, qué bueno, porque nunca me gustó ser Locus Ahí están hablando ahí en la charla, qué demonios Ay, soy, soy un recluta Gears, soy un nobsito Ah, sepan disculpar primero antes de empezar Que, bueno, obviamente voy a jugar de lo más feo del mundo Sé que yo no nací para jugar Gears, eso lo tengo muy en claro Pero, bueno, ay, qué más le voy a hacer, no querían ver jugar Horda, ¿verdad? Y la experiencia que tengo para jugar únicamente la C de las campañas Y de los bots en informal de la Horda, es lo único que juego Ahora sí, bueno, mi historia con el Gears es trágica Gears y Epic Games no me quiere a mí No sé por qué, no es cierto, sí, sí sé por qué Bueno, todo comenzó cuando iba a salir Gears of War 3 Yo no tuve tiempo de ir por mi preventa Miren, ahí está la culpable, esta chica es la culpable De que yo no pueda jugar a Gears of War 3, ya lo sabe Ella lo sabe, ella lo sabe No es cierto, esa era el... No, sí, sí, ella fue la culpable Es que hace mucho tiempo me dijo, este... Ay, Amihi, préstame tu perfil Y te pongo unas armas así, no sé qué Y que cuando yo tuviera el juego las iba a tener gratis Y todo eso Total que cuando creé mi perfil Me puso unas armas que eran medio transparentes Así, estaban bien guau, eso sí Estaban muy geniales Nada, las tuve como una semana Y después de eso jamás volví a jugar en línea Porque ya investigué Y bueno, obviamente estoy baneado Y fue por eso Fue la loquilla de Arely De Pinkie Pie Juno Pinkie Tiene muchos nombres No sé cómo le gusta que le digan Que ahorita no me voy Estoy uniendo a sus parties Y seguro se va a poner como una fiera Pero bueno, espero Entienda que estoy grabando Supongo que no sabe que estoy grabando Nada más me vio que me conecté y se unió Así que esa es la historia Porque no juego a Gears of War Y después de eso todavía que me banearon de este Yo pensé que era como Halo Rage Que me iban a banear Dos semanas o así Pero no, ya jamás se me quitó No tengo ni idea de si se puede quitar o no La verdad me da igual, no sé Y ahorita estoy contento y feliz con el Black Ops 2 Y ya ni modo pues Es la trágica historia Supongo que me perdí de mucho Porque según he leído en muchos foros Y me han contado Es de los mejores multijugadores que hay en el Xbox Y de lo más perfecto a lo que llegó al Gears Según a muchos no les gustó el Jutman Y la verdad este El Jutman se me hizo como una combinación entre Resident Evil Raccoon City Halo y no sé Los Carlos 2 No, no tanto Y eso Ah, tampoco puedo jugar Gears of War 2 Porque igualmente estoy baneado Y no les puedo subir la campaña Porque con esto de los copyrights Pues subir campaña es muy peligroso para algunos canales En este caso para mí Que no soy partner de nadie O sea, no me dan permiso de nada Y ya Por eso por favor este Confórmese con este Juguemos Gears of War 3 Que solo lo podré Hacer ahorita Porque este perfil Les digo es un mini mío O sea, no tiene gol Y pues Como apenas tiene gol Le conseguí un codiguito de De dos días Para sacarles el gameplay Ah, oh ¿Qué es eso? Un Cantus con cabeza de taquero Este siempre parecen como que Se aparten tacos, ¿no? Miren, ahorita lo ven Ah, bueno Ustedes sí los conocen Seguro que Ustedes sí juegan Gears Y ya Ah Ay, soy malísimo para esto De verdad que Ah Hasta Me doy asco Entonces voy a tomar agua En lo que estoy muerto A ver quién me queda vivo Ah, órale Podemos hacer camarita Como el oráculo Ah, ya sé cuánto tiempo Que no jugaba esto Y peor, más descarado No me podrán creer Pero lo tengo comprado En descargas Y eso es peor aún O sea, gasté mi dinero Totalmente Está descargado En mi disco duro Este juego Ah Alguien se fue Ah Ah, aquí cuando abandonan Los ponen en bots Así no me acordaba Y bueno Entonces Eso les quería aclarar Nada más Que yo no puedo jugar A Gears of War Pero Ah Yo creo que Nos divertiremos más Eh, viendo Crash Bandicoot ¿No? No, es cierto Ay, para los que hayan visto Mi video más antiguo Que subí hace como un año y medio Eh Se había jugado ya Gears of War 3 antes Pero era con la capturadora Más fea que tenía Y aparte con el micrófono Más feo que tenía Y aparte me borraron el video Porque según tenía musiquita Con copyright Pero yo no había puesto Ni papas No sé También fue borrado Este no me lo van a borrar Porque es una partida Donde pues estoy hablando ¿Verdad? Eh ¿Dónde estará la Relly? Necesito que Ah, que alguien me cuide Me siento indefenso Oh, Dios mío La reina Oh, parece hombre Ah, se cayó Ah, sobrevivirás Ese personaje No lo había visto Ah, no sé Ya me acordé Es la valera Salió con La sombra de Ram, ¿no? Ah, y si me preguntan La campaña me encanta Les digo El juego No lo odio ni nada Porque me hayan baneado Eso ya fue culpa mía Por hacer mensadas Con la Relly Que le doy mi perfil Para ponerle Las armas invisibles Según yo sé Ya hoy ya no banean Hoy en día, ¿no? Por las armas Me hubiera esperado tantito Bueno, pero yo Ni sabía Sí, mi opinión Sobre el juego Es excelente Las campañas Me encantaron Las tres historias Si me las No es que sea La gran cosa Que me haya pasado Pero les digo Que les voy a contar Que sí me las Pasé las tres Excelente historia En mi opinión Hasta Yutman Yutman fue algo Así como un agregado Yo pensé Que Yutman Iba a ser algo Así como un Halo Reach Más bien Creo que fue como un Halo Reach La campaña O sea Una historia alterna Nada que ver Yo quería que nos enseñaran Cómo empezó la guerra De los Locus Pero pues Uff Creo que lo más cercano A cómo empezó la guerra Fue con lo de la sombra de Ram Según tenga entendido Pues un día antes O después No sé Por favor Algún fanático de Gears Que me corrija Eso me interesa Saberlo mucho Estamos lanceando Me acuerdo Que me mandaban mensajes Que era un lancero No sé por qué No sé qué le vende mal Al lancer Bueno Nunca fui muy bueno Para este juego Vamos a seguir a Arely Porque a mí me da miedo Andar solo No, no hay nadie Mejor no Ah, ya se lo quedan los Oh, Dios mío Me matan ¿Dónde está? Ah, hay uno Oh Vuelatelo Arely Vuelatelo Ah, bueno Yo me lo vuelo pues La tiraron Ah, ganamos Wow Ah, ya se fueron Un montón Y con razón Estamos ganando Pues hay puros robots Ah Ni modo Les recuerdo Que mi página de Facebook Está en la descripción En mi otro canal Secundario también Ya saben Nada más En caso de un apocalipsis Mundial De mundo mundial Veme siguiendo en ese canal Por favor Si algún día YouTube se acaba No sé Todo puede pasar Las profecías Ya están escritas Del fin del mundo de YouTube Así que bueno Ahí sígueme si quieres Ya sabes Platicar un rato En mi página de Facebook Pedirme un juguemos Recomendar juegos Ya sabes Y también Este A veces sí me tardo Un poquito En subir los juegos Pero siempre tomo Muy en cuenta Las recomendaciones Por ejemplo En mente Ya tengo Ya me pidieron Muchísimo Pepsiman También muy Pepsiman Creo que Donkey Kong Bomberman Un montón de juegos Pero vamos a esperar Un poco más Para irlo subiendo Con más calma Me volaron Con esa cosita Que parece Que es Aparece un pescado Ah es un arco Explosivo Oh Nos tenemos Aquí enfrente Ah Ah Bueno me lo iba a robar Ejecutar Que dice Ah No sé Ah no alcanza a leer Como quieren que alguien Alcanza a leer eso Ah y más ridículo aún Ah si quieren Para que se burlen de mí Este Todavía peor Me compré Todos los skins Del juego O sea tengo Todos los descargables Porque cuando salió Yo sí A mí me gustó mucho Me emocioné mucho Cuando salió Gears 3 Yo sí decía Oh va a ser Va a ser Este Increíble Vamos a hacer videos de Gears Y toda la cosa Y no más nada Puras bananas Nada 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 De nada Eh Me gasté muchísimo dinero En este juego Para nada Y bueno Espero se estén pasando Muy felices El domingo Si van a ver este video El domingo Que andan haciendo No sé Coméntenme Les recuerdo Que ya va a empezar Oh un logro Ya muy pronto Comenzaremos con Crash Bandicoot 2 Así que Váyanse preparando No no es cierto No no Nada más Espero les vayan a gustar Los videos de Crash 2 Lo voy a intentar Pasar No en 100% Hablamos de Crash 2 En otro En otro video Es que Esta semana Estuve tan retardado Con los videos Que tengo tantas cosas Que contarles Pero Vamos a ver si se lo Ah no Ahora no me funcionó La jugada del cerrucho Ya se me acaban las videos No Ah yo me confundo Miren los bots Señores bots Oh siempre parece Como que están locos Ah yo quisiera hacer un bot Miren como juegan ellos Los estamos viendo En su hábitat natural En su hábitat más puro Este mapa casi nunca Lo había jugado Me gustaba mucho Un mapa que se llamaba No sé cómo se llama Era de noche Y había muchos garros Y a veces se pone una musiquita Que se pone cuando se muere Ah le están haciendo bullying Mueve Bueno a este sí le bailamos Porque le estaba bailando a Arely Eso no se vale Odio a la gente que baila Ay pero yo estoy bailando Que sucio soy No bueno Se vale bailarle a alguien que bailó ¿Verdad? Ay ojalá no me encuentre Porque Qué horror Me voy a venir a bailar Eso estuvo muy mal De mi parte Lo siento Y Deban disculparme Ya se cayó un amigo ahí Ahí está el bot Ahí tirado Ah ya nada más queda el bot Oh no lo puedo creer Ganamos ¿Sí? Sí Bueno Ya esto fue Jugamos Tiers of War 3 Para alguien que me quería ver jugando Ahí está Estoy pelón Este no es mi perfil Les recuerdo Y pues A lo mejor Un día les traigo otros videos Pero no creo Porque según yo entiendo Ustedes no son muy fans de Gears O al menos En mi canal No tiene contenido de Gears O sea que no creo que Vengan a ver Gears ¿Verdad? Nos vemos en algún otro video Ya saben Yo soy Marco Yabusa Si te gustó por favor Suscríbete Y les recuerdo Parte final de Blasto En la próxima semana Miércoles jueves Cuando pueda Nos vemos Gracias por ver Y ah bueno Antes de terminar Saludos a Arelya Yabusa Muchas gracias por Haberme ayudado en este video La verdad creo que Pues Si hubiera estado yo solo Me hubiera ido muy feo Yo temía eso Que perdiéramos Pero por Por guau Por 15 mil puntos Ah un mensaje A ver Arelya Yabusa Ok no te Oh Dios mío Voy a morir Después de este video Ya se convirtió En la pinca mena Bueno Nos vemos